Música El viernes 16 de octubre se llevó a cabo en nuestra universidad una nueva jornada de rock en el auditorio con la participación de las bandas locales Lazo, Grey y Vida. El encuentro contó con una nutrida presencia de estudiantes que se acercaron al auditorio para disfrutar del espectáculo organizado por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Bueno, mira, Diego cuando nos hizo la propuesta de poder estar acá nos pareció alucinante. Primero porque el lugar está divino, él nos había pasado fotos por Facebook y muy entusiasmado. Para nosotros es muy especial poder hacerlo, más en un lugar donde se permite tener libertad de expresión, que eso es importantísimo. En Argentina hay muchos países que no la tienen y nosotros eso nos aferramos mucho a eso y creemos que es una muy buena oportunidad agradecerle por supuesto a todos los que nos han invitado porque para nosotros es un momento único. Mucha gente de la que va a estar acá va a estar presenciando un mensaje diferente, distinto que lo que queremos transmitir hoy. No solamente buena música, sino un buen mensaje que es lo más importante que queremos transmitir. Así que muchas gracias. Y siempre para nosotros tocar y expresar lo que hacemos, lo que sentimos, lo que creemos, siempre es un placer. El rock gospel va conforme la fe que nosotros creemos. Nosotros creemos en Jesús, en un Jesús vivo, en un cotidiano en el cual nosotros vivimos el día a día con Él. Y por ende, bueno, es el mensaje que nosotros venimos a dar por medio del rock también, como se viene escuchando allá atrás, ¿no? Pero algo que nos encanta es la música. Y aparte, bueno, venimos a traer también un mensaje positivo, copado, para la juventud, para los adolescentes, que, bueno, un mensaje que realmente tal vez se está perdiendo hoy por hoy por tantas cosas que el mundo brinda y después te deja lastimadas, duras o heridas, ¿no? Así que qué mejor que hacer música y rock, que es lo que a nosotros nos apasiona. Claro, este es el barrio mío, en realidad vivo a 15 cuadras y cuando entré acá me asombró todo. O sea, de jugar a la pelota atrás, de ver pastos altos, de aprovechar la pileta, de correr, que me haría falta correr para bajar unos cuantos kilos que tengo, daba dos vueltas acá y comía un chorri en la esquina donde termina, que, bueno, pero nada, todo nuevo, hermoso, me asombra, está barro. Y, bueno, por supuesto, tocar con la banda es importante y en este lugar, y, bueno, más que nada nosotros tocar y presentar lo que nosotros vivimos día a día, y es esto, es rock, es fe y pasar buen momento de amigos. Bueno, la verdad que estoy muy contento de que nos hayan invitado. Bueno, está buenísimo esta movida, está buenísimo, está buenísimo poder hacer música, poder transmitir lo que uno tiene adentro a través de la música, y está barro que nos den este espacio. La verdad que el lugar es genial y no conocía la universidad y está barro, y, bueno, está bueno que nos reciban así, así que, bueno, estamos a punto de salir a tocar. Vamos a ver qué sale. ¡Gracias!